¡Suscríbete al canal! Ahora pues, amigos, están los de Jalisco, que suelten Guadalajara, Guadalajara, para que se sientan en casa. Juan y May Tolucio, sueltan los de todos. Los de Jalisco esperan la banda con Guadalajara, Guadalajara. Y el público se interese. Los Primito Junior, aquí sale su majestad, el afamado todo bravo. ¡Áblala, áblala, callo! El público se interese a los Primito Junior. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo terranjas, Jalisco! ¡Todo terranjas y metros, Jalisco, Jalisco! ¡Saludos a mi hijo, Gabriel, aquí está el mercado! ¡Aquí está el mercado! ¡Dos miembros, Dios mío! ¡Vaya! ¡Ya salida el jantar como un verdadero variante de la puerta! ¡Y señores! ¡Aquí está el mercado, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón de regreso, el campeón de salida! ¡Aquí no vienen los Primito Junior! ¡Cuántos ha querido el campeón, el campeón, el campeón, el campeón! ¡Y señores! ¡El estilo único de los Primito Junior! ¡Todo listo! ¡Aquí está el mercado, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga alazo, venga alazo, aquí está! ¡Una excelente faena Huertas hermosas a capoteo a caballo! ¡Como ya es los hombres a cargo de los Primito Junior, el público aplaude! ¡Sabe que esto no es fácil! ¡Sabe que esto no es fácil! ¡Y venlos a su fortelar! ¡Pero ellos lo hacen de manera increíble! ¡Hasta parece que lo hacen ver fácil, Jalisco! ¡Lo hacen ver fácil! Aquí vienen los primitos juniors. Si hay un lazo, vengan los lazos, vengan los lazos. Mira, este gallo sigue un toro muy franco con el capote. Un toro, vuelvo para el capote. Y les ha ayudado para que el público sea el ganador de esta jugueta. Amigos de la banda, otros son de cinto hermoso. Si tienes el de las culebras, para no les entumar qué mejor. Aquí está el lazo, aquí está el lazo. No, no, no. No te lo creo. Adelante, tarotero. Y la batalla sigue fuerza. Los primitos juniors nos han visto. Esos son los que presenten más de bravo, gallo. Esos son los que presenten más de bravo. Venganazo, venganazo. El tocabocas de la JL. ¡Curado de todo va bien! ¡Curado de todo va bien! ¡Curado de chapabocas! ¡Los todos se recuerdan de esto! ¡Vamos y vamos a ir sin placer! Terminando el segundo son de todos, así como un saludo sobre 4. Los amigos de los primito junior teniendo ciertos problemas con este todo al tirarle su panazo y al momento de derrimarlo Este es el Tampabocas de la JL ¿Lo tiran? No, 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 es buenazo Aquí lo doy a pilado, 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 pilado ahí, pilado ahí, pilado ahí, pilado ahí ¡Cuidado, hay! ¡Cuidado, hay! ¡Cuidado, hay! ¡Cuidado, de ganancia! 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 ¡Anda, ese torque que se va a ganar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!